Brindarle a los comensales una experiencia culinaria de primera y ofrecerle los mejores platillos del sur de Italia es la consigna del restaurante Italia en Casa, propiedad de Natalia Dipipa. En este lugar ofrecen además clases de cocina impartidas personalmente por Dipipa, además de cartas de vino. Tenía pues mi trabajo estable en una empresa y siempre me apasionó la gastronomía. Dentro del trabajo que yo hacía en la otra empresa estaba la parte de hacer eventos, entonces era el reunirme con otros colegas chefs y estar viendo menús, me apasionan los maridajes y la parte de hacer menús establecidos, entonces nos reuníamos y hacíamos eventos. Cuando yo me voy de esa empresa yo digo, ¿por qué no montar algo propio? Y empiezo en mi casa. Mi esposo ya para eso tenía lo que era la fábrica de pastas. Entonces nosotros le llevábamos a hoteles y restaurantes pasta, le vendía a estos negocios pues pasta fresca. Pues comienza la aventura de que los clientes empiezan a pedir platos que no era exactamente lo que dábamos en la cartela de restaurante. Entonces yo empiezo a cocinar en la casa. La gente, entonces Italia en casa nació como un proyecto para tener la gastronomía afiancada, no va a ser un restaurante, sino que la gente venía, compraba ciertos productos, que era todo hecho aquí en el restaurante, bueno, en el laboratorio, ¿verdad? Entonces empezamos con focachas, pasta fresca, que era lo que tenía mi esposo, la salsa, los antipastos y de esos mismos platos empezamos a tener una fila de gente que la gente creía que era un restaurante. Usted no solo encontrará platos típicos italianos, también producen pastas frescas, salsas, tomateros cizados, berenjenas y un dipitel espectacular, además de unos ravioles rellenos de pera sublimes. El restaurante es el centro, el corazón del negocio y luego está producción de panes, producción de pizzas, producción de pastas, producción de salsas, todo por aparte porque no lo podemos tener conjunto. ¿Ustedes hacen todo? Todo, por eso se dice gastronomía, por eso afuera cuando entras, dice gastronomía, no es exactamente restaurante, porque ahí es donde la gente hace preguntas, pero ¿qué es una gastronomía? Una gastronomía es cuando vos te produces al menos el 90% de lo que nosotros le ofrecemos a los clientes. Mi nombre es Natalia Di Pippa Estrada, soy la chef, gastronomía y sommelier de Italia en Casa Gastronomía y La Dispensa y lo que queremos es hacer una gastronomía autóctona del sur de Italia y traerles también platos de autor para que puedan así acompañarnos y probar una cocina meridional de Italia y también que se sienten en casa cuando vienen a probar nuestra cuchara. ¿Cuáles son las plantillas principales de Italia en Casa? Los ravioli es nuestro plato principal porque tenemos más de 25 tipos de rellenos donde la gente puede escoger, pero en general la pasta fresca son nuestras especialidades. Todo es pasta hecha en casa, decimos así, porque obviamente es pasta que hacemos en nuestra planta de producción, pero además de eso tenemos las ensaladas, las focachas, que son lo que nos caracteriza por ser tradicional del sur de Italia. Italia en Casa se ubica en Granadilla. El horario es lunes cerrado, martes de 10 y media a 7 de la noche, miércoles y jueves de 10 de la mañana a 8 de la noche, viernes y sábados de 10 y media a 9 y media de la noche y domingos de 10 y media a 4 de la tarde. ¡Suscríbete al canal!